El Shonen, una demografía que ha capturado los corazones de millones con sus temas inspiradores, emocionantes sistemas de combate y su gran sentido del humor. Pero no todo es perfecto en el universo shonen. Aunque tiene muchos aspectos maravillosos, también hay ciertos alimentos que pueden ser cuestionables o incluso terribles. Soy Rando Martínez y hoy hablemos de lo peor del Shonen. Y veremos que partes de esta demografía pueden ser un verdadero lastre, incluso para los fanáticos más apasionados. ¡A huevo! Finalmente adaptarán uno de los mejores arcos de mi manga favorito. ¿Pero por qué carajos estamos en un festival del pueblo? El excesivo relleno de los sholens. Aunque el relleno nanimes tiene cierto mérito, a la mayoría de los fanáticos no les gustan los episodios o arcos de relleno y los evitan a toda costa. Además, parece que en el shonen es más propenso al relleno que cualquier otra demografía o género. Naruto, Fairy Tail, Bleach tienen una cantidad considerable de relleno, a menudo temporadas enteras. One Piece también tiene algo de relleno, pero en menor medida. Los episodios de relleno en shonen interrumpen el ritmo y la tensión en la historia, especialmente si aparecen a mitad de un arco argumental importante, lo que sucede frustrantemente a menudo en muchos shonens. Los fanáticos de Naruto tuvieron que soportar varios años de relleno, hasta finalmente llegar a Shippuden y poder ver finalmente la historia real. Me imagino que se hicieron bastante pacientes. Créditos a los fans de Naruto. El poder de la amistad lo soluciona todo. Hasta cierto punto, el poder de la amistad es en realidad uno de los mejores tropos del shonen. Es inspirador ver a los personajes obtener fuerza y coraje de sus lazos y todos necesitan un buen amigo en quien confiar. El problema es cuando este tropo se lleva demasiado lejos y se vuelve forzado. El excesivo poder de la amistad es un tropo que provoca quejas, ya que es una obvia protección argumental, sacando a los héroes de cualquier problema solo porque tienen a un amigo cerca. Fairytale hace esto constantemente, y los personajes pueden realizar hazañas imposibles solo porque sus amigos creen en ellos. Los protagonistas de shonen tienden a sentirse iguales. Algunos protagonistas de shonen resultan relativamente refrescantes, como el reconvertido millano Eren Yeager, pero la mayoría de los protagonistas de shonen son bastante formulaicos, y esto puede molestar a algunos fanáticos del anime que prefieren una mayor diversidad en sus programas. Demasiados protagonistas de shonen son adolescentes que son entusiastas por demostrar de lo que son capaces. Es cierto que hay razones de marketing para recurrir tan a menudo a este arquetipo, pero los fanáticos de anime astutos aún pueden no gustar de ello. No todos quieren encontrarse con otro chico aventurero gritón y golpeador por millonésima vez. En una nueva serie de anime están listos para algo totalmente diferente, y probablemente el shonen no lo proporcionara. Oye bro, la verdad me casi excelente, llevo años teniendo una excelente amistad contigo, pero tengo una pregunta. Si claro, dime. ¿Por qué nunca he conocido a tu padre? Ah, bueno, pues que te digo, fue por unos cigarros y nunca regreso. Los padres son decepcionantes o están ausentes. Los padres en el anime pueden ser a veces personajes heroicos o destacados como Isshin Kurosaki, el padre de Ishigo en Bleach, y Kyoko, la compasiva madre de Toru Honda en Fruits Basket, como dos ejemplos. Sin embargo, en su mayoría, el anime shonen se senta demasiado en sus personajes adolescentes y descuida desarrollar a sus padres. Convenientemente, estos padres suelen estar muertos o desaparecidos, como el Mi Rodilla de My Hero Academia. Los padres pueden ser personajes sabios, perspicaces y comprensivos en la ficción, pero el anime shonen rara vez aprovecha eso. Creo que es un elemento que tiene bastante potencial y que se debería de aprovechar mucho más. Lamentablemente, no entiendo por qué se han imitado mucho con esto. Las heroínas a menudo son marginadas o mal utilizadas. Este es otro aspecto negativo del shonen que, afortunadamente, ha mejorado en los últimos años. Pero el problema persiste de todos modos. Es comprensible que el shonen se enfoque principalmente en los protagonistas masculinos, dado el público objetivo. Pero aún debería haber espacio para personajes femeninos inspiradores y poderosos, tal como la primera manuela de seguramente muchos, Bulma de Dragon Ball. Que sí, nos ha dado mucho fanservice, pero no se siente como una inútil porque ha dado sus aportaciones a la serie y no solo ha estado para antojar a la audiencia. Sin embargo, el shonen tiende a subutilizar o explotar a estos personajes, tratándolos como chicas pin-up para el fanservice, convirtiéndolas en damiselas, en aburos o simplemente dándoles nada que hacer aparte de gritar el nombre del héroe con preocupación durante una pelea. Te hablo a ti, Sakura. Al menos el shonen también tiene a Nobara Kugisaki, Ochaku Araka y Nezuko Kamado, que al menos podemos decir que han sido utilizadas de una mejor forma. El romance es débil o está completamente ausente. En toda justicia, principalmente estaría del demográfico Shouho emocionar y deleitar a los jóvenes fans con historias apasionantes de romance y drama. Pero aún así, el romance en el shonen se siente débil. También hay que tener en cuenta que muchos fans del romance ven shonen, me incluyo, y se sentirán decepcionados con los débiles subargumentos románticos del shonen. Los romances simbólicos en el shonen rara vez son satisfactorios o significativos y tienden a no ir a ningún lado rápidamente. Esto hace que tales subtramas sean una inclusión incómoda en la mayoría de los casos o que falten por completo. Si planean incluir esa subtrama, deberían desarrollarla de manera más satisfactoria o, al menos, asegurarse de que no se sienta incómodo o forzado. En la mayoría de los casos, simplemente juegan con nuestras emociones, haciendo pensar que sucederá algo, pero al final no ocurre absolutamente nada. Es como esa chica que todo el tiempo te está antojando o te está dando entrada, pero al final no avanza a algo más. Y si te está pasando eso, amigo, ahí no es. Antes de continuar con el video, no me puedo pasar sin recordarles que si les está gustando el video, no dudes en suscribirte al canal para más contenido top de anime y cultura otaku, y también, de paso, dale like al video, que no te cuesta nada, amigo. Y así apoyas a que YouTube distribuya más este video. Continuamos con el video. ¡Alguien, ayuda! Tenemos que dejarlo aquí. ¡Aplausos! Damiselas en apuros Incluso si el shonen está destinado a atraer a los chicos con personajes masculinos geniales e inspiradores, eso no es excusa para que los shonen traten mal a sus personajes femeninos. Un ejemplo claro es el concepto de damisela en apuros, que son las amigas del héroe o el prota siendo capturadas como un giro predecible para la trama. Esto devalúa mucho a los personajes femeninos, así lo de las indefensas y dependientes de los chicos una y otra vez. Asuna Yuki de Sao o Tia no Toyoko del Bastard, o como yo le digo, el bastardo. Son buenos ejemplos de ello, pero afortunadamente, los shonen parecen estar eliminando gradualmente este cliché anticuado. Aunque era algo común en los animes del pasado, esperemos que este trope desaparezca poco a poco. Antojarse a las chicas todo el tiempo no es chico. No solo los personajes femeninos de relleno en series shonen antiguos son tratados como extras, sino que también son imanes para el fanservice cuestionable, y peor aún, para el comportamiento lascivo de los personajes masculinos, tanto amigos como enemigos. Las series shonen más antiguas provienen de una época en la que eso se veía como los chicos eran chicos, pero la gente se ha vuelto más consciente desde entonces. Simplemente no hay excusa para tratar a los personajes femeninos como juguetes, intentar mirar debajo de sus faldas o tratar de tocarlas de manera extremadamente inapropiada. Hoy en día, personajes como Minoru Mineta son la excepción, y aún así se me hace castrante lo pervertido que llega a ser, pero las series más antiguas están por todas partes. Demasiadas series shonen orientadas a la acción o no, siempre van a tener a ese personaje que está obsesionado con las chicas. Estos personajes mega pervertidos no solo aprecian una cara bonita, acosarán descaradamente a las chicas y aprovecharán cualquier oportunidad para ver a esas chicas en situaciones de clasificación R. El maestro Roshi de Dragon Ball es un ejemplo temprano, popularizando la idea de las hemorragias nasales pervertidas. Sanji Bean Smoke en One Piece continuó con esa tendencia y, sobre todo, el detestado Minoru Mineta es igual en My Hero Academia, y te puedo mencionar otros como Zenitsu de Kimetsu no Yaiba, etc. Personajes secundarios excesivamente angustiados Los personajes angustiados no son exclusivos de Shonen, pero el anime Shonen parece especialmente aficionado a utilizar a personajes secundarios angustiados, pero el anime Shonen parece especialmente aficionado a utilizar personajes secundarios angustiados para contrastar con el protagonista. Un ejemplo famoso es Sasuke Uchiha de Naruto, cuya personalidad se reduce a… NO CONOCES MI DOLOR Shoto Todoroki era así también en My Hero Academia, pero al menos abrazó el poder de la amistad y se convirtió en un bien intencionado Kudere. Aún así, el anime Shonen es demasiado aficionado a este tonto cliché, y los personajes angustiados suelen ser objeto de burla en lugar de ser tomados en serio, en la mayoría de los casos. A huevo, la pelea más esperada de toda la obra la podré ver animada al fin. Como usted diga, Kyo-sama, se lo agradezco de todo corazón. Una deuda con la sociedad más tarde. Y a todos al planeta Tierra, a excepción de Freezer, lo más rápido posible. ¿Y pa' cuándo la pelea? La plática excesiva en las peleas. Un poco de charla ingeniosa es perfectamente aceptable en el anime Shonen, y algunos personajes son realmente hábiles en el uso de provocaciones o guerras psicológicas para obtener ventaja. Este tropo se convierte simplemente en un problema cuando los personajes simplemente hablan demasiado. A menudo esto es para razones de desarrollo de personaje, pero fuera de lugar. Este tropo se vuelve increíblemente molesto una vez que los fanáticos lo han visto suficiente, y reconocerán la charra inútil por lo que es. Aún peor es cuando los personajes explican alegremente cómo funcionan sus poderes, lo cual no tiene sentido en el universo del anime. Sé que encontrar sentido en un anime a veces no es necesario, especialmente en un shonen, donde la presencia de poderes extraordinarios ya desafía la lógica de la vida cotidiana. Sin embargo, este tipo de situaciones puede llegar a ser bastante molesto. Esperemos que con el tiempo estas prácticas vayan desapareciendo, aunque están tan arraigadas que veo muy difícil que las eliminen por completo. Así que solo queda ver y disfrutar. Y para finalizar, los shonen generalmente tienen tramas formulaicas. Con excepciones como Shingeki no Kyojin o Death Note, el anime shonen a menudo sigue tramas predecibles que giran en torno a temas recurrentes como el heroísmo, el crecimiento personal y la lucha contra el mal. Los protagonistas suelen enfrentarse a desafíos monumentales como salvar el mundo de la destrucción inminente, derrotar al antagonista supremo que amenaza la paz o simplemente alcanzar un objetivo de reconocimiento, como ser reconocido como el Hokage, el rey pirata o el nuevo símbolo de la paz. A lo largo de estas narrativas pueden surgir todo tipo de giros inesperados y eventos drásticos, pero la estructura básica de las tramas shonen tiende a ser bastante estándar. Los héroes shonen, aunque individualmente únicos en sus habilidades y personalidades, a menudo comparten un conjunto común de valores y creencias que guían sus acciones. Esto no solo da coherencia a sus decisiones, sino que también establece un patrón predecible en el desarrollo de la historia. Para los fanáticos experimentados en el anime, esta familiaridad con la formula shonen puede volverse notablemente evidente. Aunque cada serie puede ofrecer su propio giro único, la estructura general y los temas centrales suelen seguir un esquema reconocible. Esto no resta mérito a la emocionante acción y los momentos emocionantes que caracterizan al género, pero subraya la naturaleza establecida y a menudo previsible de muchas historias shonen. El shonen representa no solo la demografía más consumida en Japón, sino también una ventana hacia algunas de las historias más impactantes y queridas a nivel mundial. Desde clásicos como Dragon Ball, hasta fenómenos contemporáneos como My Hero Academia o Jujutsu Kaisen, estas obras no solo han enfrentado a generaciones, sino que también han moldeado la cultura popular global. Aunque inicialmente dirigido a adolescentes varones, su extractivo se extiende mucho más allá de este grupo demográfico, atrayendo a personas de todas las edades y géneros. Es cierto que el shonen a menudo recurre a ciertos tropos y estructuras narrativas que pueden llegar a ser predecibles para los espectadores más familiarizados con el género. Sin embargo, la habilidad para reinventar estos temas clásicos y presentarlos de manera fresca y emocionante es lo que continúa haciendo que estas historias sean tan apreciadas. Además, el shonen ha servido como plataforma para explorar temas complejos como la amistad, el coraje, el sacrificio y el crecimiento personal, conectando con audiencias de todo el mundo a través de emociones universales. Mirando hacia el futuro, es alentador ver cómo el género evoluciona y se adapta a nuevas generaciones de fans y en las cambiantes dinámicas culturales. Con una base sólida de narrativas poderosas y personajes memorables, el shonen promete seguir inspirando y emocionando a medida que continúa su legado en el mundo del entretenimiento. ¡Suscríbete al canal!